En algunos casos cuando hay cambio de nombre de calle o de colonia, se tiene que consultar con los vecinos. En algunos casos los vecinos no quieren cambiar porque significa modificación de escrituras, ellos prefieren que no sea así. Esta fue la respuesta de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el 3 de octubre de 2020, cuando le preguntaron acerca de posibles cambios en nombres de calles y colonias de la Ciudad de México. Se tiene que consultar con los vecinos. Relacionado con este tema y un año después, llegó a las oficinas de a quien corresponda este caso en la alcaldía Álvaro Obregón. El problema aquí es que por órdenes de no sabemos quién, nos están juntando la colonia Lomas de Santo Domingo con la colonia Real del Monte, pero no nos avisaron nada los colonos. Los vecinos se enteraron de la fusión de colonias cuando la alcaldía hizo los cambios de nomenclatura en las calles y los recibos de servicios como el agua llegaron a nombre de Colonia Real del Monte, en vez de Lomas de Santo Domingo. Escrituración, testamentos, todo eso, pues hay que cambiarlo, va a tener un costo que nos comentan que nosotros tenemos que pagar. Por lo que han hecho reclamaciones en Álvaro Obregón. Entonces me enteró que el mero mero de la alcaldía ni siquiera está enterado de todo esto. No vayan a creer que vamos a pagar un dinero. Lo que quiero es el cambio de escrituras, porque ahora resulta que estoy viviendo en donde no es mío, nadie sabe nada. Entonces, ¿quién mandó a cambiar la colonia?